El periodismo las formó y ellas se han juntado para combatir la desinformación, la mentira y la manipulación. Lucía Navarro, Lourdes Uvieta y Gaby Peroso están listas para iniciar este debate Peligrosamente Juntas. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes. Arranca así, Peligrosamente Juntas. Lucía Navarro, Lourdes Uvieta y esta servidora Gaby Peroso preparadas aquí para llevarles temas bastante interesantes el día de hoy, ¿verdad que sí? Buenísimos temas y buenísima la tarde y buenísimo el auditorio. ¡Qué gusta, buenísima onda! Eso es lo que siempre ayuda y lo que siempre anima a la gente, tener buen ánimo, buena vibra. Yo soy Lucía Navarro, me encanta tener la posibilidad de saludarlos y compartir esta hora con mis colegas y amigas Lourdes y Gaby. Feliz tarde para todos, qué buenos que están con nosotros. Esto es Americano Media, yo soy Lourdes Uvieta. Bueno, muchas noticias hoy, mucha noticia política, ¿no? Mucha noticia política. Hay una encuesta que da, bueno, sinceramente no deja... Sí, el margen se amplió aún más, ¿no? Sí, a favor del gobernador de la Florida, ¿no? Es una encuesta demoledora. ¿La tienes, Gaby? Sí, aquí la tengo. Es una encuesta hecha por Telemundo y le da una ventaja de 51 versus 44 contra Charlie Kreese. Y que Telemundo se la dé es porque me cae que... Ellos estaban 47-44, ahora dan 51-44. Pero hay cuatro más que son las que publicamos en Americano, los invitamos a que nos sigan en las redes. Ahí van a tener la ventaja de dos dígitos en Florida sobre Charlie Kreese que lleva adelante el gobernador Ron DeSantis. La encuestadora FAO de Santi 51, Kreese 40. RMG de Santi 52, Kreese 42. SAG Media de Santi 52, Kreese 42. Y Mason DeXon de Santi 52, Kreese 41. Pero lo más patético de todo esto, que yo dije que las enfermedades mentales verdaderamente son un problema en este país, es que Charlie Kreese pone en su Twitter, en caso de que no le hayan escuchado, Ron DeSantis es un spinless. ¿Cómo se dice spinless? Que no tiene espina. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Por qué te voy a decir? ¿Wannabe, dictador wannabe que va a perder en 16 días? Yo creo que él no ha visto las encuestas, el candidato Charlie Kreese. No, es que todos sufren alucinaciones. Es como el mismo tema de la economía que va muy bien. O sea, ellos están ahí pintando ahí su epilio. ¿Él es demócrata esta vez o es independiente? No, no es demócrata. Esa vez le tocó demócrata. Si 2022 le toca demócrata, él tiene ahí una lista. Sí, porque luego a ver a cuál se cambia. Es uno de los problemas que he tenido. Es mi flip-flopper de la Florida. Que ya no le creen, por eso no le creen. Porque, o sea, ni dulce, ni de chile, ni de manteca. O sea, no sé decir el tipo, ¿no? Es que así solo en México... Diez puntos de ventaja. Claro, no, no, no. Pero spinless es que no tiene giro. O sea, que el tipo nomás no. Spinless. Spinless. Yo pensaba que spinless tenía que ver con el spine. Eso sería spinless. Exacto, ese no da vuelta. Pero bueno, no es malo no ser una persona firme que no anda dando vueltas. Es justamente lo contrario a él, ¿no? Y te voy a decir, y tampoco tiene algo de malo haber sido demócrata y entrar en razón y convertirse en republicano. No, también fui independiente. El tema es cuando es el revés. Bueno, pero tampoco tiene... Lo raro es cuando es... Lo que pasa es que si te cambias, bueno, pues sé consistente, esa es la cosa, ¿no? Sé... Lo que tú dices, pues demuéstralo, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Pero pues si andas, si andas con una y con el otro y con la otra, pues luego te van a decir que qué indeciso. Que después te va a decir lo que eres, un flip-flop. Un flip-flop. Total. Un flip-flopper. Pero lo cierto es que esta noche es el debate entre ellos dos. El único debate. Charlie Gris se enfrenta a Ron DeSantis. Va a estar en Fort Pierce. Esa es justamente la costa contraria a donde sucedió el huracán. La costa este. Aproximadamente a dos horas de la ciudad de Miami. Ahí va a ser el debate a las siete de la noche. Si usted googlea, va a ver. Hay incluso un link libre para que las personas lo puedan ver. Yo creo que siempre es importante verlo para conocer cuáles son los temas. Van a tratar de meter los temas de siempre, pero creo que el tema económico será la bandera. El tema económico. Sí, sí, sí. Y también el COVID. Sí, seguramente le van a sacar a DeSantis esto de que mandó a los venezolanos, a Martha's Vineyard. Pero ahora no tiene inmoral porque están mandándolos para Ciudad Juárez y para cualquier lugar. O sea, ya no puede. No, no, no. Lo que es igual no es trampa. No, no, no te contradigo. Lo que pasa es que de seguro se lo van a sacar porque sí, no piensan a los inmigrantes. Pero que se lo saquen. Déjame decirte que se lo saquen porque contrario a lo que pensaban muchos, lo ha beneficiado. Resulta ser que parte de las encuestas favorecen esa decisión de haber mandado a 50, porque fueron 50 que mandó para Martha's Vineyard. Martha's Vineyard. 50. Como una protesta. Biden está deportándolos a todos sin piedad después de que había dicho que no lo iba a deportar. Y este lo que hizo fue mandar a 50, Martha's Vineyard. Pero mira, más allá, más allá, para mí es, ¿por qué carambas quieren que los estados fronterizos carguen con el peso de todos los inmigrantes? Pues si tú tanto los quieres, déjame, te mando algunos, digo, para que sepas lo que se siente y para que sepas a lo que sabe. Y para que sepas también. No, y para darte la oportunidad de ayudar. Claro, para darte la oportunidad de ayudar, déjame compartirte eso, qué generoso. Pero a Ano, como les están incomodando en los vecindarios ricos de Martha's Vineyard, claro que se vuelven inconvenientes y claro que le ponen el dedo a De Santis, cuando en realidad De Santis no está haciendo más que exactamente lo mismo que están haciendo los demócratas. Mandarlos a otro lado o que aceptarlos. Bueno, pues acéptalos. Si quieres que los acepte yo, acéptalos tú también, digo, ¿no? Sí, pero eso es lo justo, eso es lo justo. Pero bueno. 56 minutos, pasó algo terrible anoche en Miami-Dade y de verdad terrible porque yo no recuerdo haber visto algo similar en los años que tengo cubriendo política en este país y le voy a decir la política que he cubierto. Cubrí la reelección del presidente Bush, la elección de Obama, la reelección de Obama, la campaña de que ganó Trump y la campaña de reelección de Trump que ganó el presidente Biden. Es decir, algo he visto en materia política en todos estos años y yo nunca había visto lo que pasó anoche con un voluntario de la campaña del senador Marco Rubio y desde aquí les decimos a las autoridades que queremos saber quiénes cometieron ese atentado contra una persona que iba puerta por puerta haciendo campaña, que es su derecho además, con una camisa de Marco Rubio y lo agarraron, le han fracturado la mandíbula, lo agarraron unas personas, lo golpearon, le dijeron aquí no se aceptan republicanos, estamos hablando de Jallalía, no estamos hablando de cualquier otra ciudad, estamos hablando de Jallalía. Y solito, porque además en Jallalía la mayoría son republicanos, o sea, hay una cantidad de cubanos y que pasa ahí. Tiene que haberse una investigación porque esto está rarísimo. Y espérame, aunque no hubiera una mayoría republicana en Jallalía, en este país hay derecho, hay libertad para expresar nuestra opinión política y no se vale haber agredido a una persona por el simple hecho de que no milita en el mismo partido que tú. Eso me parece totalmente aberrante y mal harían las autoridades en no responder, en no encontrar a un culpable, porque si dejan esta ir, se va a sentar un precedente que es espantoso para la política nacional en general, vaya, para la libertad de los candidatos, de la gente que es voluntaria. ¿Ahora qué van a querer? ¿Que la gente no sea voluntaria en las campañas políticas republicanas? Sería el colmo. Claro, esa polarización se cobra a los ciudadanos, a la individualidad de cada uno y el derecho de que si quiero voluntariar o lo que quiera. Y te digo, si esto hubiera sido al revés, hasta Joe Biden estaría ahorita hablando y criticando esto, Nancy Pelosi estaría ahorita detrás del asunto, condenando y pidiendo que frieran en aceite al responsable. Yo lo vi por las redes del senador, pero no lo vi en los medios, o sea, es una noticia que mejor la guardan ahí en el rincón. Y eso está ocurriendo en momentos en que por primera vez en 20 años existe la real posibilidad de que el gobernador Ron Dizantes gane el condado Miami-Dade, por primera vez en 20 años. Según las últimas encuestas, con el apoyo del voto latino que se está decantando mayoritariamente por el Partido Republicano, igual los independientes, pues hay una gran posibilidad de que por primera vez en 20 años gane Ron Dizantes en Miami-Dade. Es increíble que en estas circunstancias a un voluntario de la campaña, el senador Marco Rubio, lo hayan agarrado, le deran una paliza con sangramientos internos, fractura de mandíbula, necesita una operación y queremos saber quiénes son los responsables de eso. Y ese voluntario tenía una gorra con Ron Dizantes, es decir, estaba apoyando ambas candidaturas y bueno, recibió lo peor de la polarización política que se está viviendo. Mal, tacha, pero punto negro y de verdad que no hay que quitárselo hasta que las autoridades respondan, den a conocer la investigación que realizan y encuentren a la persona o las personas que hicieron esto porque independientemente de que esta persona agredida haya sido o sea republicano de la campaña de Marco Rubio o de la campaña apoyando al gobernador de Santos, está mal, hubiera sido de cualquier lado, hubiera sido de cualquier lado, pero eso sí les digo, si esto le hubiera pasado, la víctima hubiera sido un demócrata, ya no, bueno, estaría la noticia en todos lados, como dicen ustedes, y Joe Biden estaría pidiendo la cabeza de la persona responsable. Mira, otra información que antes de irnos al corte es bien preocupante, la de este cubano que aterrizó con un avión aquí en el sur de la Florida violando el espacio aéreo de Estados Unidos, así mismo aquí puede pasar cualquier cosa y nadie se da cuenta. Seguridad, seguridad. Fuera de que el tipo pueda ser un espía, que se robe un avión, que ya estamos llenos de espías en el condado de Miami, ahí todos lo sabemos, tenemos espías de sobra y tenemos historias de espías todas las que quieran, pero fuera de esos profesores espías, espías en el FIU, profesores en el FIU, dos presos del FIU, mujer y marido, marido y mujer, tenemos presa la María Montes, está allá arriba en Washington, que era una de las figuras, bueno, un espía cubano que llegó a lo más alto de la seguridad, tenemos al que vino precisamente que supuestamente llegó nadando a Guantánamo y resultó ser que se infiltró en manos al rescate y hay tres, cuatro ciudadanos americanos muertos por culpa de este tipo Roque, pero ahora resulta que este sujeto se robó un avión como de la época de Qatar, de 1940, vuelan ruso y aterriza en un aeropuerto del sur de la Florida perfectamente, él sabía dónde estaba el aeropuerto, llegó perfecto, aterrizó perfecto, nadie vio nada, ¿dónde está la seguridad aquí? Es que necesitamos información, porque fuera de que sea un espía, que ya lo sabemos, si lo es o no, es, se violó la seguridad aérea de los Estados Unidos como si fuera cualquier cosa, en manos de quién estamos en este país, qué seguridad tenemos en este país. Cuando un avión puede llegar, trata de entrar a Cuba con una avioneta. Vaya, olvídate, no quiero, no quiero ni nada, ahí lo que te da, sí, claro. Pausa y regresamos con el síndrome de Asia, ¿no? Así mismo, ya volvemos. Ese es el tema de hoy en Peligrosamente Juntas, ya volvemos. De Americanomiria somos Lucia Navarro, Gabriela Peroza y quien les habla, Lourdes Juvieta, qué bueno que están con nosotros, recuerden que pueden participar en el programa y tenemos una línea telefónica para ustedes, que es el 305-482-6715. Y recuerden bajar nuestra aplicación para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación, tanto lo mismo si tienen iPhone que si tienen Samsung, ustedes bajan la aplicación allí y pueden disfrutar de toda nuestra programación que comienza bien tempranito. A las 6 de la mañana está Nelson Rubio en el aire en Buenos Aires, Americano. Desde esa hora estamos alborotando a la gente. Así mismo, y la gente ahí pegada. Sí, pegada con Nelson, la gente, claro. Pues se suma la Gaby a las 7 de la mañana con Nelson y por ahí sigue ya toda la programación hasta las 10 de la noche que está Lucía con su programa. No, hasta las 11, de 11 a 12 que está Ademar Montaña con el noticiero de las 11 y hoy comienza a las 6 de la tarde Emiliana Molina, con el presentador a las 6 de la tarde. Hay que traerla para que nos cuente. A ver si traemos a Emiliana mañana, para que nos cuente de ella, de dónde viene, qué hace. Porque tiene una, vaya, esa es una chica joven, pero... Con trayectoria. Pero tiene una trayectoria muy interesante, muy interesante. Bueno, vamos a hablar del síndrome de Asia. Cuéntanos, chicas, del síndrome de Asia. Bueno, justamente es cuando tu cuerpo, aunque vamos a tener una especialista para ello, empieza a rechazar una sustancia extraña. Nosotros vamos a centrarnos específicamente las mujeres que se hacen la operación de los senos. Esa silicona comienza a ser rechazada por el cuerpo, a veces de manera inmediata, pero a veces pasan los años y comienzan una cantidad de síntomas extraños, no saben qué es, no lo asocian a la operación y finalmente tienen que extraerlas porque las complicaciones de salud son increíbles. Tengo entendido que es una enfermedad autoinmune. Autoinmune, correcto. Y dicen que es muy poco frecuente, pero parece, está sonando mucho. Hoy vamos a tener una persona que ha sufrido, padecido y está todavía recuperándose de esta condición, pero queremos recibir, ya tenemos a nuestra invitada, ¿verdad? Sí, a la doctora. A ver, la doctora, a ver, la doctora Carolina Albornet está con nosotros y ella, pues, la hemos querido invitar para que nos ayude a entender esto del síndrome de Asia porque yo creo que muchas de nuestros oyentes se han hecho la operación más común que existe dentro de la cirugía plástica que es implante mamá. Implante de seno. Aumento de seno. Bienvenida, doctora, qué bueno tenerla en el programa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí intrigadas con esto del síndrome de Asia, cuando lo investigamos un poquito. Buenas tardes, doctora, es Lucía Navarro. Cuando lo investigamos un poquito, yo nunca pensé que existiera esta condición, de hecho no la conocía, el síndrome de Asia, pero vaya, por lo que hemos podido investigar nosotras, las consecuencias son tremendas, ¿no? La forma en la que el cuerpo manifiesta el rechazo a ese cuerpo extraño, ¿es eso importante, doctora? Claro, el síndrome de Asia, que realmente se llama el síndrome autoinmune inducido por adyuvantes, en este caso el adyuvante es la sustancia o el cuerpo extraño que está en el organismo, y en este caso específicamente el implante mamario, la silicona del implante mamario, pero también sabemos que hay muchos, muchísimas otras sustancias que pueden llevar a este síndrome de Asia que tienen silicón, no solamente los implantes, los marcapasos, desfibriladores, válvulas, cardíacas artificiales, incluso los lentes intraoculares cuando las personas se operan de cataratas, muchos de estos tienen silicón también en su superficie, entonces no es solamente los implantes mamarios, hay muchos dispositivos que contienen silicón. ¿Cuáles son los síntomas? Este síndrome, este síndrome fue escrito ya desde hace 10 años, no es... No es nuevo. O sea, para la medicina es nuevo, en el sentido de que para tener, para que algo se estudie, tiene que tener pues mucho tiempo, sin embargo, se ha asociado con los implantes mamarios desde hace más o menos ya 10 años para la fecha, y es por el silicón que tiene la superficie, pero más que la superficie, el interior de los implantes mamarios. ¿Cómo? Cuando este silicón... Dígame. No, no, que cuando este silicón, ¿qué? Cuando este silicón entra en contacto con el sistema, con el cuerpo, en las personas que tienen esa predisposición, que puede ser en muchos casos genética, se produce toda esta serie de manifestaciones autoinmunes, y esta serie es como autoinmune o autoinflamatoria, como también es llamada, y entonces produce todos los síntomas que no son síntomas característicos, o sea, pueden ser síntomas de múltiples enfermedades, pero que se han descrito asociados a este síndrome. ¿Cuáles son esos síntomas? Que era lo que le queríamos preguntar, porque hemos escuchado distintas versiones, desde cansancio, fatiga... Dolor de cabeza... Dolor de cabeza... Mialgia... No hay un síntoma... O sea, no es como decir que hay un síntoma específico para él, sino que él puede atacar principalmente el sistema musculoesquelético, entonces quizás uno de los principales síntomas que se asocia son dolores musculares y dolores en las articulaciones periféricas, dígase muñecas, codos, rodillas, tobillos, ¿ok? O los dedos, como las personas dicen, bueno, tengo una artritis, como las personas cuando tienen artritis reumatoidal, que también es otra enfermedad, pero puede atacar el sistema musculoesquelético y presentar eso, o sea, presentar dolores musculares y presentar dolores articulares. Puede atacar el sistema neurológico y la persona puede tener depresión, puede tener dolores de cabeza que van y vienen, ¿ok? Hay algunas personas que manifiestan ansiedad, o sea, no es un síntoma, es como un abanico de síntomas. Síntomas. La fatiga crónica por los mismos dolores musculares también está presente. Doctora, la Sociedad Argentina de Mastología publica en su página web algunos de los síntomas que usted está mencionando, por supuesto, pero menciona otros que me llaman la atención, por ejemplo, la pérdida de memoria, el deterioro cognitivo, que según lo que nosotros estuvimos investigando, varias pacientes manifestaron haber tenido ese deterioro cognitivo, fiebre, boca seca. Sí. Son por alteraciones a nivel del sistema nervioso. Ok. Ahora, doctora. Pero lo característico de estos síntomas es que no son persistentes, no es que la persona va a pasar tres meses con dolor de cabeza, sino que estos síntomas por ciclos. O sea, puede estar bien tener síntomas que duren un tiempo, se mejoran y después tiene otros síntomas. Entonces, por eso es que el diagnóstico es tan difícil, porque no es un síntoma que el paciente va a tener siempre y que va a estar asociado específicamente a eso. Esto se ve, o sea, el diagnóstico principalmente se hace porque el paciente presenta una serie de síntomas que no tienen otra explicación desde el punto de vista médico y está el antecedente de la colocación de los implantes mamarios. Y hay adicionalmente un tema que al parecer no hay exámenes de laboratorio específicos para determinarlo, ¿no? O sea, ¿cómo hace una persona? Estuve escuchando algunos testimonios y es eso, tuve unos síntomas, se me quitaron, vinieron otros y a las personas incluso las señalan de no, te estás volviendo hipocondríaca, tienes más bien un tema de ansiedad cuando realmente tiene manifestaciones físicas, ¿no? Claro, y de un tiempo para acá afortunadamente pues los médicos escuchamos a los pacientes desde otro punto de vista porque antes, hace muchos años, muchas manifestaciones clínicas, por ejemplo, la fibromialgia era una enfermedad psiquiátrica y tú lo que tienes es un problema en la cabeza y todo está en tu cabeza. Entonces, ya se sabe que no es solamente que la persona puede tener síntomas psiquiátricos asociados a una enfermedad, pero esta enfermedad realmente existe, ¿ok? Claro, también tenemos que hacer como, hacer diagnósticos diferenciales, buscar otras causas más comunes de estos síntomas y si se descartan esas causas, entonces podemos tener una presunción diagnóstica de que se puede tratar de un síndrome de asia, pero realmente la única manera de saber que realmente era un síndrome de asia es después de haber retirado los implantes mamarios y que los síntomas hayan mejorado. Eso es lo que le iba a preguntar. Habla de que hasta un año. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿cómo se solucionaba el problema? Solamente con la explantación ya se soluciona. Con la explantación, exactamente, al extraer, o sea, hay médicos que pueden usar inmunomoduladores que son drogas que se usan para disminuir esa respuesta inmune, ¿ok? Que hace nuestro organismo ante los implantes, pero realmente la recomendación es retirar los implantes mamarios y la cápsula, no nada más los implantes mamarios, hay que retirar también la cápsula que rodea los implantes mamarios. Doctora, ¿hay alguna estadística, la relación entre el número de implantes y el número de casos de síndrome de asia? ¿Se tiene ese dato? No hay ninguna, por ejemplo, en todo el material bibliográfico que uno ha revisado, en ningún lugar hacen referencia a una estadística porque esta es una enfermedad de muy reciente descripción y que no hay un examen que tú puedas decir, bueno, este examen me da que esta paciente tiene, entonces podemos, por ejemplo, como el COVID, tú puedes saber cuántos casos fueron positivos, negativos y puedes sacar una estadística. Con el síndrome de asia se dice que puede ser menos del 3% de los pacientes que se colocan implantes mamarios de padecerlo. Pero sí, nosotros como cirujanos estudiamos a nuestra paciente antes de colocarle el implante. Por ejemplo, una paciente que viene a mi consulta, nunca se ha colocado implantes, pero me dice que su mamá es lúpica, o sea, tiene lupus, que su tía tuvo una enfermedad vascular también inmune y que su hermana también le diagnosticaron esoriasis, por ejemplo. Esa es una paciente con una historia familiar importante de enfermedades. Doctora, tenemos que hacer una pausa, le pido una disculpa por la interrupción, pero quédese con nosotros, continuamos con esta idea, esta explicación suya después de una pausa. Esto es Peligrosamente Juntas por Americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Enseguida regresa Peligrosamente Juntas por Americano. Poder y dinero, con ser americano. Continuamos aquí Peligrosamente Juntas, hablando justamente de ese síndrome de Asia, los síntomas que le da a una mujer que tiene un rechazo específico a una prótesis mamaria y cuáles serían los síntomas más destacados. Estamos conversando con la doctora Carolina Albornet, es especialista en cirugía plástica y reconstructiva y también en cirugía oncoplástica. Usted nos estaba enumerando algunos antecedentes de las personas que van a la consulta. Quería que justamente nos dijera, alguien que empieza a sentir una cantidad de síntomas que no puede explicar, ¿qué tipo de ayuda, a qué tipo de especialista tiene que acudir para determinar si está sufriendo de este síndrome? Ok, sí, una paciente que se le colocaron los implantes mamarios puede ser hace poco o ya puede tener años de colocación de los implantes, porque hay también que saber que este síndrome de Asia se puede presentar desde unas semanas hasta años después de la colocación de los implantes mamarios. No se ha establecido un tiempo específico desde la colocación de los implantes y el inicio de los síntomas. Se ha visto que en pacientes cuando los implantes están rotos, pues pueden presentar síntomas más rápido que está asociado a que se han roto los implantes y por tanto hay liberación de silicón al organismo y entonces ya eso es un tema quizás un poco aparte. Aparte, ok, pero en pacientes que no tienen los implantes rotos no hay un tiempo específico, pueden ser semanas como pueden ser años después de la colocación. Entonces si yo tengo un paciente que ella me dice que tiene dolor de cabeza, que tiene fatiga, que tiene muchos dolores musculares, que tiene también algunos dolores en las articulaciones y que va a su internista y no le consigue nada, lo ideal sería la evaluación por el reumatólogo y ahí el mastólogo o el cirujano plástico pues tiene que ir de la mano con un reumatólogo ya que ellos son los encargados principalmente de estas enfermedades autoinmunes, sobre todo las de este tipo. Entonces el reumatólogo evalúa a la paciente, le indica los exámenes para descartar otras enfermedades autoinmunes y si no se consigue ninguna otra explicación, pues lo más sensato y evidentemente de acuerdo con la paciente y explicándole cuáles van a ser las consecuencias del punto de vista estético también, pues hay que retirarle los implantes, lamentablemente, porque no hay otra manera para que ella pueda solventar sus síntomas y pueda sentirse mejor. Le agradecemos mucho, doctora Carolina Albornet, especialista, por acompañarnos a esta hora en Americano Media. Vamos a conectarnos en breve con nuestra próxima invitada. Nuestra próxima invitada es periodista y es una periodista muy conocida. Es una colega periodista que vivió la experiencia y nos la va a contar el caso de ella. Además que ya ha concursado en certámenes de belleza, es venezolana, periodista, internacionalista también y tiene una larga trayectoria. Por cierto, que ya estuve en Texas un tiempo también. Muy bien. Sí, no solamente aquí en Miami, en Venezuela también. Tiene una larga trayectoria. Muy conservadora, por cierto. Súper conservadora. Súper, súper. Pero una mujer muy bella que ha tenido unos temas de salud importantes que eran muy difíciles de descubrirles. Ella lo contará hasta donde ella quiera contar, ¿no? Yo sé varias cosas porque la conozco hace tantos años, hemos compartido muchos momentos de temas de salud, pero ella contará su historia hasta donde ella le quiere contar, pero ella ha dicho públicamente cómo su cuerpo no solamente cambiaba por un tema de peso. De repente tú la veías y estaba flaquísima y de repente estaba gordísima. Y ella decía, pero bueno, ya va, pero ¿qué es esto? Y era parte de este síndrome de Asia. Exactamente. Ya tenemos a Angie Pérez, está con nosotros, periodista, ganadora de premios GEMI, víctima de la enfermedad por implantes de senos, el síndrome de Asia. Angie, qué bueno tenerte. Bienvenida, Americano. Somos Lucía, Gaby y quien te habla, Lourdes Hubieta. Bienvenida a tu casa. Hola, Lucía, Gaby y Lourdes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás tratando de tenerte, colega? Cuéntanos. Bueno, el síndrome de Asia es algo de lo que muy poca gente habla y mucho menos cuando se trata de dispositivos aprobados por la FDA, pero la misma FDA tuvo que emitir una alerta hace poquito más de un mes, el 8 de septiembre, si la memoria no me falla, ligando los implantes mamarios y su respectiva fuga de silicona, porque todos los implantes comienzan a hacer microfuga desde el día uno a diferentes tipos de cáncer. Uno de ellos es el ALCL, que es el cáncer, el linfoma anaplástico de células grandes, pero también advirtió sobre otros tipos de linfoma y sobre el cáncer de células escamosas, que es un cáncer muy, muy raro, sobre todo alrededor del seno, pero sí se puede presentar y que acaban de demostrar que tiene que ver con esas microfugas de silicona que migran a todas partes del cuerpo. Hay una mujer que donó su cuerpo a la ciencia en Europa y le han encontrado partículas de silicona hasta en su cerebro. Entonces, de verdad que es un problema serio, es un problema de lo que mucha gente no habla. Yo tuve cáncer de tiroides y los especialistas del tema me dicen que lo más seguro, que en mis Hashimoto's se disparó con la silicona y luego se convirtió en cáncer de tiroides. ¿Cómo te diste cuenta, Angie, que tenías un problema? No sabías todavía qué era en un principio, pero ¿cómo te diste cuenta que algo no estaba bien? Mira, esto ha sido un suplicio de espanto porque tenía 24 años con implantes, tres pares diferentes, no se vayan a creer que era el mismo par durante los 24 años. Hice los recambios según las recomendaciones indicadas, etc. Pero ya después del último recambio que me dio cáncer de tiroides, yo le pregunté a todos mis especialistas, todos, o sea, desde oncología para abajo, si era por alguna razón tenía algo que ver los implantes mamarios. Tuve seis tumores en la columna benignos, pero muy agresivos, que también parecían metástasis. Tuve que recibir radiación en dos de ellos y la misma pregunta, otra vez, ¿será que me quito los implantes mamarios? Aunque sea por el peso, lo que sea. Y todo el mundo me decía que no, que eran completamente seguros, que habían sido aprobados precisamente para reconstrucciones mamarias, que yo no era una paciente de alto riesgo, me hicieron las pruebas de BRCA y salieron negativas, pero sí tengo otros marcadores genéticos, tanto de enfermedades autoinmunes como de otros tipos de cáncer. Y uno de ellos era el cáncer de tiroides. Entonces, uno se pone a pensar, ahorita que uno, con tantas cosas que han pasado, tantos años que han pasado, en el momento que me las puse inicialmente tenía 19 años, y después ya se convirtieron como en algo normal, como, no sé, como irme a cambiar una corona en una muela, porque bueno, porque ya se venció, hay que cambiarla por una nueva. O sea, para mí era como algo más de mantenimiento, ¿no? Pero te sentiste bien por muchos años, y el problema, ¿cuándo empezó? ¿A partir de la tercera operación? Mira, realmente no. Ahorita que empiezo a mirar hacia atrás, los primeros signos y síntomas comenzaron prácticamente de inmediato. O sea, a mí me comenzaron unos dolores de espalda, de espanto, y todo el mundo me decía, ah, no, pero imagínate, son los tacones del miguelesuela. Ah, no, es que estás cansada. Ah, no, es que... El peso de las prótesis. Estás desnutrida. El peso de las prótesis, no te has acostumbrado. Tienes que ir al gimnasio para agarrar masa muscular. Todas esas cosas las hice, pero luego comenzaron migrañas. ¿De dónde? Luego comenzaron unas erupciones súper raras en la piel. ¿De dónde? Luego un aumento de peso, sí, a lo loco, señor. O flaquísima. O para mal. O flaquísima. O estabas muy, muy flaca o te engordabas allí. Totalmente, totalmente. O sea, era una diferencia de 10 o 15 kilos así a lo loco. Entonces comenzaron los problemas serios. Yo diría que después del primer recambio, pero nadie me dijo nunca que cuando uno recambia una prótesis, y ahora que uno lo piensa, lo dice, es lógico, se forma una cosa que se llama biofilma, que son una cantidad de bacterias, incluso hongos como moho, tóxico, etcétera, que pudieran crecer, y ahí en ese biofilm se esconden del sistema inmunológico, pero siguen siendo un detonante al sistema inmunológico directa o indirectamente. Más la cápsula, que entonces la cápsula presenta el peligro de mayor exposición de silicona por una parte, y por otra, que dice la FDA, que de allí deriva más que todo los tipos de cáncer relacionados directamente con los implantes mamarios de la cápsula. Entonces todos esos cirujanos plásticos que dicen, bueno, yo te quito las prótesis, pero no te quito la cápsula. Eso es una gran mentira, porque esa cápsula no se reabsorbe. Han hecho pruebas que las cápsulas están iguales o peores a los 20 años por imágenes. Han tenido que volver a operar a mujeres con enfermedad de implantes mamarios para retirar de las cápsulas que han salido o incompletas, o las han dejado completas, porque los médicos siempre se les había dicho eso, que las cápsulas se reabsorbían, que no presentaban un riesgo, que para qué quitar las cápsulas y con eso aprovechamos y te damos un poquito de volumen. Bueno, todos esos argumentos se cayeron con el nuevo informe de la FDA. O sea, ahorita lo peligroso es la cápsula. Pero van a cambiarlas. ¿Hay alguna recomendación adicional que vaya? Porque ellos tendrían entonces que corregir esa fuga que dices que empieza desde el día uno en todas las implantes. En todos los implantes. Mira, yo hablé con uno de los representantes de la FDA el viernes, porque acabamos de estar en un congreso de cuatro días, con todos los expertos a nivel mundial, los que más están empapados en este tipo de temas, del síndrome de Asia y de la enfermedad de implantes mamarios en específico, porque el síndrome de Asia se puede producir por cualquier otro detonante, cualquier otro adyugante. Pero en este caso, ellos dicen que por ahora ni siquiera recomiendan retirar los implantes mamarios, cosa que me parece una irresponsabilidad, porque luego llega una mujer con un seroma tardío al médico y no tienen la más mínima idea que le tienen que retirar implantes mamarios. Esta misma semana, el martes de la semana pasada, murió Adriana Muriel, una muchacha colombiana que está viviendo en Canadá desde hace aproximadamente cinco años, o estaba viviendo en Canadá. Y ella, inicialmente, cuando le detectaron el primer seroma, le dijeron, no, bueno, es que parece que los implantes ya están vencidos y vamos a recambiarte. Y con el recambio, pues obviamente se pone peor, porque es una reacción del sistema inmunológico que nunca se apaga. Por eso muchas de nosotras también tenemos problemas digestivos serios. A mí me acaban de hacer una endoscopia con colonoscopia y tengo apenas 43 años, o sea, muchos años antes de lo que me tocaría. Igual que comenzaron a hacerme mamografías muchos años antes de lo que me tocaría por el cáncer de tiroides. Y una de las mamografías, la última que me hice de rutina en noviembre del año pasado, yo sentí que algo se rompió. Y yo le dije a la técnico, le dije, oye, no sé qué pasó, pero esto, ya yo llevo siete de estos encima, este sería mi octavo, yo no entiendo por qué me está doliendo tanto. Y ella me decía, pero no, no te preocupes, le dije, tengo implantes. Sí, yo también. Ajá, entiendo, pero esto no debería doler de la manera que a mí me dolió. Y eso fueron semanas y semanas del seno inflamado de la prótesis que empezó a migrar, se empezó a mover por primera vez en años. Nunca me había pasado en 24 años con tres pares distintos de prótesis. Y las tenías colocadas, Angie, detrás del músculo, ¿correcto? Detrás del músculo, sí. Vamos a hacer una pausa, Angie, al regreso, para que tú nos cuentes, porque te explantaste, ¿verdad? Te sacaste ya las prótesis. Para que nos cuentes al regreso cómo te ha ido después de la explantación. Ya venimos. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Enseguida regresa Peligrosamente Juntas. Múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Estamos de vuelta con Peligrosamente Juntas por Americano. Continuamos en Peligrosamente Juntas. Estamos conversando con Angie Pérez, la colega periodista Angie Pérez, que tuvo la dura experiencia de padecer el síndrome de Asia. Y nos contaba, Angie, que te cambiaste los implantes varias veces y demás. Yo quisiera preguntarte si el mismo tipo de descarga ocurre con los implantes que son con solución salina. Y dicho sea de paso, yo tuve en un tiempo implantes de solución salina. Los cambié por implantes de silicón y finalmente hace, no sé, 12, 15 años, me los quité. Jamás he tenido ningún problema. Digo, gracias a Dios. Pero yo no sé si el mismo riesgo se puede presentar con los implantes de solución salina. Como para decir, oye, déjame me pongo a pensar a ver si yo tengo alguno de los síntomas, ¿no? Que vaya, nunca me he sentido mal, pero no sé. Y cómo te sientes después de explantada, ¿no? Si eso sirvió para algo. Correcto. Mira, los implantes de solución salina, de todas maneras, tienen una cápsula de silicona. Y de todas maneras se disuelve, se va como deteriorando en el tiempo, porque el sistema inmunológico una vez que se enciende no se va a apagar nunca. Eso va a seguir atacando el cuerpo extraño hasta que o lo saquen o, ¿sabes? En mi caso ya escaló, ya yo no tengo solamente un antecedente de Hashimoto's, que derivó en cáncer de tiroides, sino también otra enfermedad que se llama espondiloartritis axial, que también es una enfermedad autoinmune. Entonces, todo lo que haya disparado una enfermedad autoinmune a largo plazo es muy difícil que ese sistema inmunológico vuelva a equilibrarse otra vez. El problema también de los implantes con suero fisiológico es que la válvula, y esto está demostrado con un montón de mujeres que han explantado, lamentablemente la válvula no sella y todo lo que deja salir también deja entrar. Entonces, ¿qué es lo que está entrando allí? Lo que estaba en el biofim, ¿se acuerda que les mencioné el biofim? Sí, sí, sí. Que puede tener una colonia de bacterias, hasta moho. Entonces, muchas de esas pacientes, además, están colonizadas con moho tóxico, y después de hacerle su explante, tienen que hacerse un detox de moho encima de todo lo demás, porque ya estamos intoxicadas todas con silicona, que ahorita tengo una adenopatía que se me hace una... Se me inflaman los ganglios linfáticos, vamos a ponerlo de esa manera así, sencilla, y se me inflaman las articulaciones, los tejidos blandos, es un desastre, o sea, estoy haciendo unas terapias ahorita para hacerme drenaje linfático, pero es bien delicado, porque sí, estás moviendo la linfa, pero también estás alborotando lo que a lo mejor tenía, quién sabe cuántos meses o años, depositado en los ganglios linfáticos, y que sí, tenemos que sacarlo, porque es una toxina que no le hace nada bien al sistema inmunológico, mientras eso siga presente allí, es lo mismo que si tuviera los implantes. ¿Pero se puede sacar realmente, Angie? Perdón, ¿se puede realmente sacar la toxina? Mira, eso lo expuso la doctora Lu Jing Feng, que ella es prácticamente pionera en el tema de los explantes, ella comenzó a explantar en los años 90, cuando se presentó la primera controversia con los implantes de silicona, y tuvieron una moratoria desde el año, si la memoria no me falla, desde el año 94 hasta el 2006, que estaba prohibida la venta de los implantes de silicona en Estados Unidos, porque los fabricantes no habían presentado suficientes pruebas de su inocuidad, digámoslo de esa manera, y por ese tiempo, ella comenzó a explantar y comenzó a probar diferentes terapias, en un primer momento, ella retiraba los ganglios linfáticos que estaban, lo que llaman silicon-laden, o sea, que están invadidos de silicona, pero se dio cuenta que eso también interrumpía el flujo de la linfa, entonces tampoco era algo positivo. A mí me faltan seis ganglios que me los quitaron cuando me dio cáncer de tiroides, entonces lo mismo, o sea, ya yo tengo una carretera que tiene una interrupción, ahora tiene otra, porque demostrado por ultrasonido, tengo silicona en los ganglios linfáticos de la axila izquierda, que es el mismo seno que me dolió cuando me hicieron la mamografía. Ahora, el mismo seno que se desplazó, al final ambas cápsulas tenían silicona suelta, eso me lo mostró en fotos y en video el cirujano plástico, y enviaron ambas cápsulas a patología, no salió nada malo, pero sí salió una inflamación crónica, que eso es preocupante, que uno tenga 24 años algo allí, cambiándolo supuestamente según las recomendaciones, y que todavía 24 años después exista una inflamación crónica, es preocupante. Ahora Angie, me gustaría que tu testimonio le sirviera a las personas que se sienten medio mal, que no saben bien lo que les está pasando, para poder identificar, e incluso dicen que van a muchos especialistas y nunca llegan a dar con este tema. En el caso tuyo hubo cánceres, pero también para el que tiene esa respuesta del sistema inmune, ¿cuáles son las alarmas que tienen que decir, por favor revísenme los implantes? Mira, lo que pasa es que, y lo he vivido yo misma, los mismos especialistas no tienen la más mínima idea que esto está sucediendo. Es lamentable porque, a pesar de las advertencias de la FDA, las encuestas que nos mostraron de a cuántas personas alcanzó, no alcanzan ni al 10% de los practicantes de la medicina en Estados Unidos, y eso que supuestamente todo el mundo debería estar pendiente de los comunicados de la FDA. Claro, por supuesto. La FDA sí reconoce la enfermedad de implantes mamarios, sin embargo, los colegios médicos todavía no. Entonces, tampoco hay una desinformación en la comunidad médica. Y el problema que tiene esto es que es una condición autoinmune que a cada persona, según su genética y según su epigenética, que son los otros factores como alimentación, exposición a otras toxinas, de repente reacciones o no reacciones a vacunas, a botox, a implantes dentales o lo que sea, a cada quien se le manifieste de una manera tan diferente, es súper difícil decir, ah, si tienes la enfermedad por implantes mamarios, tienes un síndrome de ACE que se presentó por enfermedad de implantes mamarios, y entonces se vuelve como un diagnóstico de exclusión. Ahorita, los médicos que están como más a la vanguardia, muy por encima, lamentablemente, de los cirujanos plásticos que deberían saber esto mejor que nadie, son los médicos de medicina integrativa, porque se han dado cuenta que son consecuencias de algo que nosotros nadie se lo esperaba. Y que definitivamente, al retirar tú la noxia inflamatoria y la toxina, pues obviamente el cuerpo en su tiempo va a volver a un equilibrio, va a volver a sacar esas toxinas y a sanar, pero definitivamente tenemos que ayudarlo. ¿Cuánto dura? Mi recomendación personal, mira, eso es la pregunta de las 50.000 lochas, y nadie lo sabe, y cada persona es diferente, por lo mismo, cada persona ha tenido diferentes tipos de implantes mamarios por diferente cantidad de tiempo, y su organismo responde de manera muy distinta al de la que está al lado. Entonces, mi recomendación personal es, infórmense si ustedes sienten que algo está mal en su cuerpo, y presentan este tipo de síntomas que pueden venir desde migrañas, erupciones, ataques de pánico. Pero Angie, déjame hacerte una pregunta, déjame hacerte una pregunta. Muchas mujeres se ponen implantes por un tema estético. La explantación tiene un costo estético también. Por supuesto, no lo cura el seguro. Yo todavía estoy haciendo pagos al préstamo que me tocó pedir. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estético, ¿cómo quedaste? Desde el punto de vista estético, estoy contenta. Realmente me sorprendió los resultados después de haber tenido la piel estirada por 24 años. Mi piel respondió muy bien. No tengo reconstrucción mamaria, no tengo mastopexia, no tengo transferencia de grasa. Mi mamá, tal cual como la había visto cuando tenía 18, 19 años, así como que, ah, bueno, mucho gusto, ahí estabas. Pero hay otras mujeres que lamentablemente no han tenido esa experiencia y ahí es donde viene la tarea de nosotros de buscar un cirujano plástico que no solamente crea en el síndrome de ACE y esté consciente del problema que es, sino que también tenga la experiencia para hacer el menor daño posible retirando estos elementos de nuestro cuerpo. Y yo les recomiendo altamente, si pueden hablar inglés o entenderlo, por lo menos por escrito, que se agreguen al grupo de Breast Implant Illness by Nicole. Eso está en Facebook, ¿ok? También lo pueden buscar como BreastImplantIllness.com, ¿ok? Que es Enfermedad de Implantes Mamarios. O si solamente hablan español, yo soy colaboradora del grupo de Enfermedad de Implantes Mamarios en Facebook y también se consigue así en Instagram, Enfermedad de Implantes Mamarios. Allí pueden hacernos todas sus preguntas. En el caso del grupo de Facebook, que es un grupo privado, pueden incluso ver las fotos de antes y después. Pedimos mucha discreción. Solamente mujeres que no sean cirujanos plásticos pueden ser admitidas, porque obviamente tenemos que cuidar a las mujeres. Claro. Que no vaya a haber un conflicto de intereses. No puede haber hombres, obviamente, porque estamos cuidándolas. La privacidad, por supuesto. Totalmente. No se pueden mostrar pezones. O sea, les pedimos que por favor tapen, porque es un requisito también para cuidar la privacidad de cada una. Pero ahí pueden preguntar todo lo que quieran y van a tener una comunidad de miles de mujeres, porque somos 27.000 en el grupo de español y más de 180.000 en el grupo de inglés. Bueno, pues... No somos tres gatos ni tampoco estamos locas. Esto es una enfermedad real. Lamentablemente, la medicina tarda de 10 a 15 años en ponerse al día. Mucha gente piensa que es moda lo que está pasando. Y les digo, no, no es moda. Es que nosotros como mundo acabamos de pasar una pandemia donde todo el mundo o tuvo COVID o se vacunó o las dos cosas. Entonces, eso de por sí es un disparador del sistema inmunológico. Y si ya el sistema inmunológico venía sobrecargado por la silicona, imagínense que puede pasar como una infección. Angie, se nos acaba el tiempo. Angie Pérez, periodista víctima de la enfermedad por implantes, síndrome de Asia. Te agradecemos enormemente haber compartido tu testimonio con nosotros, Angie. Y gracias por lo que estás haciendo por la salud de las mujeres. De verdad que sí. Un gran abrazo para ti. Igualmente para ustedes. Gracias. Se nos acaba el tiempo, chicas. Amigos oyentes. Feliz tarde para ustedes. Impresionante, impactante el testimonio. Le agradecemos mucho que lo compartan con nosotros porque esto es hacer comunidad. Gracias. Nos despedimos así hasta mañana.